Y no hay tiempo para los ojos, no se falta el bolso de diálogo Salsa, oye, vamos a ver Ayer tenéis mucho Ya no es lo mismo, no eres el mismo Cuando nos conocimos por primera vez Veían tus ojos, brillaban tu rostro Que me querías y dabas la venda por mí Seguro, ahora dame una oportunidad mamita Quiero ser de nuevo lo que voy a decir maldad El daño que te hice me está haciendo Y ahora ni estoy sufriendo por ti No aguanto más Yo lamento sola mi querida Alimentando un sueño que ha usado Me da clave a por todo este amor perdido No aguanto más Y me abandone la sensación Y ahora como si has borrado Alimentando un sueño que no va a caer No aguanto más Y ahora como si has borrado No aguanto más No aguanto más Ya Ya no es lo mismo No es el mismo Y un día tu mujer hacía tu feliz Ya no me trabas como antes No eres estelerante Desde hace mucho tiempo No aguanto más Pero no siempre me apenzo y dejar mi hueso Toma esa chance la culpa A mí no te valoraste Esa fame está te vaquio como a traerte El mundo no sabe lo que tiene hasta que nos viente Toma esa chance mamá A mí me parece que yo te he cansado, no te importo todos los años que han pasado, a mí me da que vas a tener que empezar con otra mujer, tengo la cabeza loca, con otra mujer. Con la comida, con las horas, con las horas, con las horas. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, no eres el mismo de siempre, ya me cansé de todo tu querer. Todo ha cambiado, no te importo todo lo que yo te he entregado. Y tú lo sabes bien, y tú lo sabes bien, y tú lo sabes bien, ahí no vas. La misma persona que un día yo amé. Mira, mira que la vida se nos va, no quiero verte. No te entrejaba. Ay mamá, llevo una salsa. Yo te prometo, costarme bien. Te loco para enamorarte, recuperarte, quiero besarte, quiero mimarte. Me ocupo de esa gente, tu siempre te gusta, te equivoque en mi destino. Y tú lo sabes bien. Voy a mamita. Ay. Pero qué rigo, qué rigo, qué rigo, señores. Ha llegado la chanta con el top Y se compó el saltatón A puestos de un buen Anael Oye Alberto, esta que se aplica Please, voy a vivir No, me perdona Please, aplauso para ver lo que se vale Ahí no va